este vídeo es corto y simplemente una ecualización y si no has visto mi crítica opinión o whatever sobre la versión de cines de batman vs superman te recomiendo primero echarle un vistazo aquí te la voy a dejar bien estás a un clic de distancia digo solo en pc no si no pues ve y la dejo en la descripción por lo cual hablaré de la versión asumiendo que ya lo vieron además seguro que será mucho más entretenido y explicativo que este pequeño apéndice y bueno respecto a la versión no sé por dónde empezar primero que nada que se calle en la boca todos los que dijeron nos están estafando porque nos pusieron una versión chafa y nos obligaron a pagar por un blu-ray de 350 cochinos pesos que de todas maneras no pensaba comprar porque la bajaré de internet o me la compraré en copia de 30 vados pero me encanta quejarme a todos ellos les diré sólo una palabra bueno son dos porte del director así es la versión no es más que una versión porte del director y que qué es eso bueno lo explica acá aclaró que no se trata de ninguna estafa quedando todo claro y teniendo en cuenta que este asunto ya se enfrió vamos allá que alguien le dé unas buenas patadas en los cojones a los editores y ejecutivos ineptos que decidieron lo que se iba a quedar y lo que se iba a salir de la versión de cines de esta película porque no saben nada de nada y seguro que en la cabeza además de uno ya rodó pues las pérdidas en taquilla fueron cuantiosas estoy plenamente seguro que la versión en cines ultimate o por lo menos una versión intermedia hubiera funcionado mejor que la que proyectaron porque si no todo lo que sacaron y se reinsertó en la versión es oro puro pero si hay varias cosas que deberían ir en la corte final sí o sí eso sin mencionar el problema de que las escenas parecen un remix en la versión de cine sin sentido ni orden eso está corregido acá cosa que hace evolucionar esta gelatina mal cuajada en un majestuoso postre currín y algo difícil de comer de una sentada pero majestuoso al fin y al cabo obviamente las actuaciones medio malas y otros problemas mencionados sigue ahí pero la mayoría de las nuevas escenas mejoran el tono y contenido general del filme vamos lex duthor sigue siendo caricaturesco pero al menos entiendes un poquito mejor su actitud al final en plan pero es obvio que era imposible incluir algo que justificara incongruencias como lo fácil que se sale con la suya en su plan maestro ya saben ese rollo de hoy el concepto del quinto dice que no se puede pero si tú dices vamos a hacerlo es total un monstruo que destruye el universo más o menos y por el lado lois pues igual sigue siendo un poquito inútil pero pues si entiendes un poquito mejor todo lo que hizo no pero lo que digo es que me batman y subs y las escenas de acción están igual o un poquito mejor porque pues hay más sangre y todo eso además nada me saca la espina de que todo hubiera sido más fácil si súper loco le hubiera dicho a batman apenas llegar espérate espérate mi chavo espérate párale el luto tiene a mi mami marta y la va a matar si no te mato a ti y yo y ves que te parece si mejor vamos y le partimos su madre juntos no sé cómo ves o sea y luego pues vamos hay por unas batileches o así nos ahorramos de problemas pero entonces el título de la película no hubiera tenido ningún sentido no creen que profundo no tengo la menor idea de que pasa solo me queda agregar que si antes le daba un 8 de 10 ahora lo subo a 9 de 10 no llega a la perfección por los problemas ya mencionados y porque tres orotas está para decirle no mamar batman pero hasta ahora 9 10 es lo más alto que he calificado así que supongo que eso tiene que valer de algo no por lo pronto yo dejo este pequeño vídeo hasta aquí y volveré con un análisis a una serie con un fandom fuertísimo que la tienen un pedestal pero que sinceramente no creo que sea para tanto quieren una pequeña pista o primero debería hablar de the killing joke o no no esperen mejor suicide squad al fin que ya está en cines y cinemex lo sabe muy bien ya llegamos no no no